Hola Snaps, una vez más entrando a la gloria, al paraíso. Bienvenidos a Cristianas Closet. Como ya saben, estamos en el segmento del Snaps de Cristianas Closet. Así es, bienvenidos a mi tienda Cristianas Closet. Interrogante que muchas clientes nos dicen, ¿qué hay en Cristianas Closet? ¿Qué encontramos? ¿Casual? ¿Cóctel? ¿De gala? Pues todo se encuentra aquí. Estamos en época de graduaciones y aquí encuentran vestidos de gala para la que se está graduando, para la mamá, para los invitados, como es espectacular. El color turqués es súper alegre, súper animado para las chavalas. Este es un vestido también full brío, ideal para las graduaciones. Tenemos más de 300 vestidos full colección nueva de small hasta 3XL. ¿Complementos para el vestido de noche? Por supuesto que sí. Tenemos carteras, tenemos accesorios y también tenemos zapatos. Y seguramente se están preguntando si solo agarra de aquí en Cristianas Closet. Pues no, tenemos cocteles, tenemos casuales, juveniles, para señoras, para todas las edades. Para todas las personas que les encanta un look extra casual como a mí, tienen opciones en camisetas súper cool. ¿Vale? ¿Te la vas a gastar? Todichita, obvio. Si te gusta algo, te lo llevo hasta la puerta de tu casa en toda Nicaragua. Solo nos escribís al WhatsApp. Cris, decíle a todos dónde está ubicada la tienda. Estamos en Camino de Oriente contigo en Supermercado La Colonia. Cris, gracias por siempre recibirnos en tu tienda. Ya saben, tenemos colección nueva. Lo esperamos a todos ustedes aquí en Cristianas Closet. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.